¡Yep! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al Aparato. Chavales, ¿estamos currando fuerte o no? ¡A saco! ¿Desde primera hora de la mañana? Siempre. ¿Habéis currado también toda la noche? No, yo me he ido de fiesta. Joder, macho, tío, pero tenías que decir que sí, que estamos grabando. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 ahí. ¡Uh! ¡Uh! Entonces, me dais perm... Hoy tocan 15 kilómetros corriendo. ¿Me dais permiso para salir a correr y llevarme el dron? Venga, dale, caña. ¿Os acordáis que luego grabamos con Zugasti? Hecho. ¿Os acordáis que tenemos unas cuantas entregas pendientes para hoy? Eh... no sé. Eso ya. Bueno, en fin, a correr un rato, a sacar el dron, que estamos sacando planos muy guapos, 15 kilómetros y luego a seguir currando. Que sí, que sí, que estamos sacando cosas muy chulas con el dron, pero de repente también te salen los percances estos, eh, que vas mirando y dices, uepa, que se gira el dron y dices, hostia, que podo las plantas o que lo estrello o que le doy cerita. Pero bueno, a seguir corriendo un poco y a dominarlo un poco más. Enfocado, sudado... ¡Ahí está! Listos los 15 kilometrillos, toca seguir currando, pero antes, muy importante que vigilemos con el dron. Horatius, I'm watching you, motherfucker. Que no sería la primera vez, y si no, acordaos de Sierra Nevada, que al segundo, primero, tercero, cuarto vuelo que le damos al dron... ¡Cata Crocker! Bueno. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy, uy, uy! ¡Está entero, no? ¡Cuidado, tío! Cada vez salimos menos... Pero es que, claro, yo hago demasiadas cosas. ¿Lo ves bien o no? Yo sí. ¿Sí? Sí. Claro, pero porque llevas gafas. No me pienses que llevo gafas, como el grupo de música. Tengo, claro, ahora vamos a, como siempre, cada semana a grabar aquí para entreno del día. La pregunta es, yo estoy muy jodido porque, por un lado, debería ponerme gafas de sol, porque sé que bajando en bici, joder, te viene una piedra, te entra polvo, en Cuba flipé con el polvo, si llueve jodido y tal, pero al mismo tiempo pasan dos cosas. Horacio me las tiene vetadas porque, claro, se me tienen que ver los ojos porque, al final, tal. Y, por otro lado, sudo mucho, se me caen goto, gotarrones de sudor. Las pestañas enseguida las llevo sucias todo el rato. Yo, en cambio, mira, hasta aquí, en parado, gafas puestas siempre. Eh, por fuera, casco recto y elegante, joder. O sea, yo, si una persona que no le gusta llevar gafas o le molesta y tal, obligatorio, lente fotocromática. ¿Son las que se, con el sol? Con el sol se oscurecen, de noche se aclaran. Entonces, es como no llevar la gafa. Vale. Entonces, yo a ti te recomendaría una gafa con una montura muy ligera. Sí. Muy ligera, hay unas que son más ligeras que estas. Donde tiene una pantalla muy grande. Eso, eso. Pantalla muy grande, pero sin montura, que se te vea la cara, o sea, que no pierda la expresividad de la cara y tal. Vale. Y después, el ancho de la nariz, que te acople bien. O sea, no te voy a decir este modelo, o sea, yo creo que es probártelo. Sí. Y ahí puedo encontrar varias marcas que hagan todo esto. Yo te ayudaré a elegir unas gafas. Vale, venga. Pero yo creo que pantalla grande, clara, fotocromática, para que de noche puedas ir, para que de día puedas ir. Y sobre todo que te sientas cómodo, pero... Y guapo. No, no, a ver. No hace milagros, ¿no? No, hace milagros. Las gafas volan, tío. Bueno, oye. O sea, elegante. Y youtube.com, barra, Ivón Zugasti, se ha abierto un pedazo de canalaken. Tenéis el link aquí abajo. Vamos a conseguir unas gafas guapas para Valen. Venga, va. ¿Sabes cuáles son guapas, yo creo? Las que lleva nuestro amigo el de Formentera, Jesús. ¿Ah, sí? No las probaste al final. No, no las probé. Pero esas son las gafas. No tienen montura aquí abajo. Eran bastante... No tienen una arriba tampoco. ¿Ah, no tienen una arriba? No, solo lateral. Ah, vale, bueno. Y ahí por lo menos la gente cuando te vea, por ejemplo ahora, seguiría siendo Valentín. No verían las gafas. O sea, eso no. Yo creo que es importante también mantener la expresividad ahí esto. Sí, y sobre todo cuando sea guapo como yo. Oye, tenemos curro de entreno del día. Youtube.com, barra, entreno del día. Unos planaquéns aquí de postureo. Y suscribirse al canal que tenemos que grabar vídeos con sus gafas. ¿Venga? Venga. Vamos para allá. Vale. Por entonces cogía las patas, hacía así rollo erizo. O sea, eso me encogía y me llegaba. No, he dicho que no. No, es peor, es algo de flexibilidad. No estamos hablando de sexo, tío. Somos asexuales, tío. Hostia, azú. Hostia, coño. ¿Os imagináis? Sí, 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 sí. Sí, sí. Por favor. Bueno, ya estamos en la ofi para seguir currando un poquito. Ayer tocó cenita con la San Juana. Y para sacar una foto para Twitter, para Facebook o para Instagram necesitamos de siete tomas. Señores, likeen al video, porque este fin de semana vamos a entrenar juntos. Y si tenéis ganas que saquemos un vídeo con la San Juana contando las peores anécdotas de cuando hemos pasado más miserias y las hemos pasado no solo putas, sino que nos hemos reído de ello, con algunas cosas curiosas de hace cinco o seis años, hundidos en la fucking miseria, pero divirtiéndonos como guepardos. Venga, likeen al video aquí y mañana vi.